Y seguimos en Mañanas Públicas, estamos hasta las 12 para acompañarte con un montón, un programa súper nutrido, María. De todo, y ahora nos vamos al teatro, tenemos obras, se llama Antártida y están acompañándonos Federico Bianchini, quien ha escrito la obra y ya nos va a dar detalles de ese viaje que iba a durar unos días y parece ser que duró un poco más de lo previsto. Y también está María Figueiras con nosotros. Hola María. Muy buen día. Hola Federico, bienvenidos. Gracias. Qué interesante llegar a este punto, digo, pero que en realidad el punto de partida fue un viaje a la Antártida, Federico. Exactamente, sí. ¿Cómo fue? Yo desde chico quería ir a la Antártida, quería conocer ese lugar al que no se podía llegar, al que muy poca gente llega. Y se produjo la posibilidad en febrero de 2014 para hacer una nota y poder contar qué era lo que hacían los científicos y los militares argentinos en la base Carlini, que es la base más científica de la Argentina. Ah, no la más conocida que es la otra, la base maravilla. Exactamente. Viajé por 10 días y debido al clima, el viaje que iba a volver el lunes se pospuso para el jueves, el jueves se pospuso para el jueves siguiente y así se fue posponiendo. Te fuiste quedando. Y me fui quedando casi un mes, me terminé quedando 25 días. Ahí estamos, mirá, compartiendo imágenes. Ahí estoy. De ese viaje. Y vivir un mes ahí debe ser agobiante por momentos, ¿no? Sí, sobre todo esta incertidumbre de no saber cuándo volvés, porque es distinto. Yo siempre digo que no hubiera escrito el libro si me hubieran dicho te quedás un mes. Como me decían, te vas en 48 horas, yo aprovechaba y entrevistaba a la gente que había rápido para poder aprovechar el tiempo. Y luego otras 48 horas y bueno, otros más. Y así cuando volví tenía unas 48 horas de grabación y a partir de ahí fue que fui armando un poco el... Esta crónica de todo tu viaje en Antártida. Exacto. ¿Y cuándo surge el proyecto o la idea de mezclar esa crónica con el teatro? Bueno, eso fue culpa de Analia Fedra García, que es directora y una amaturga. Y ella me dijo que le había gustado el libro y que por qué no pensábamos en hacer una adaptación. Claro. Le dije que sí, la empezamos a hacer y era durante la pandemia, la empezamos a escribir durante la pandemia, en medio de la cuarentena cerrada y presentamos el proyecto al premio estímulo del Complejo Total de Buenos Aires, el Banco Ciudad. Sí. Quedamos seleccionados y a partir de ahí fue que ella armó el equipo con María Figueras. Y ahí María sentiste, digamos, ella te convoca a vos, a quien ya conocías, ¿no? Yo ya había trabajado con ella en otra obra y entonces me llamó y enseguida le dije que sí. Así que estuvo buenísimo. Está bueno saber con quién vas a trabajar en esto, es importante. Claro, porque Analia es muy buena directora y además se trabaja muy armoniosamente. Qué placer, ¿eh? Sí, se trabaja realmente. Qué placer. Y qué interesante, digo, cómo plasmar de un viaje a llegar a una obra de teatro, ¿no? Ya tenemos, mira, vamos a buscar el libro. Además, él actúa, que no es actor. Pero no tenías antecedentes en esto. No tenía antecedentes, no. Hace de él, como una especie de biodrama. Qué interesante. Hace de él mismo, sí. Sí, al principio, bueno, dudé un poco, sobre todo cuando me enteré cuánto tiempo había que ensayar. Claro. ¿Cuánto tiempo ensayaron, María? Y ensayamos más de dos meses. Claro, él no está acostumbrado, pero es lo normal. Es lo normal. Claro. Para una obra de teatro seria, lo normal son dos, tres meses. Sí, sí, yo no conocía nada y cuando me dijeron eso dije no, no. Qué bueno, qué interesante. Y después con ella y con Julián Pucheta y Juan Bianco también, que están en el elenco. Están dentro del elenco, ahí estamos viendo las fotos. Ellos me fueron ayudando, corrigiendo, comentando y bueno, fue así que fuimos. Ahí fuiste construyendo el personaje de vos mismo. Exactamente, es como un alter ego, Franco Berardi, que es un periodista que va a la Antártida. Interesante, eh. Me imagino, digo, María, que para vos también habrá sido muy atractivo, porque no conocés la Antártida. No, para nada. Vimos muchos documentales, bueno, leímos el libro. Pero fue, es hermoso adentrarte en un universo muy, tan diferente a nosotros y que resuena tanto en este tiempo. Tal cual. Con los cambios climáticos, con todo lo que pasa y ver gente que está allá en la Antártida encerrada, tratando de ver cómo el planeta sigue adelante con vida y nosotros acá. Preocupados por, claro, ellos preocupados porque realmente continúe, sí. ¿Y cuál es tu personaje en la obra? ¿Cuál es tu rol? Soy una bióloga. Una bióloga que existe. Una bióloga que existe. Que no conozco. Que existen, claro. Que existen. La vida real existe. Que se ocupa de los escubas, que es una gaviota parda. Y va a investigar sobre los escubas, la ausencia de los nidos. Qué bueno. La falta, bueno. Y apasionante. Sí, es apasionante. Muy bueno, muy bueno. Que de una cosa muy chiquitita se amplía hacia, bueno, hasta la propia pandemia que tenemos, ¿no? Es de lo mínimo. A lo que pasa después y repercute como el efecto mariposa en todo el mundo. Exacto. ¿No? También. Qué interesante, ¿eh? Yo creo que por eso ganó el premio este estímulo. Porque es muy original hoy en día hacer una obra sobre esto, me parece. Claro. Como que no hay. Yo no conozco. No, la idea fue un poco cruzar la divulgación con la ficción, pero también utilizando personajes reales, situaciones reales. Porque muchas de las situaciones que ponemos en la obra suceden y sucedieron. Fueron algunas que me contaron algunos científicos, algunos militares que estuvieron allá. Muy angustiantes, digo, porque pasaron un mes, un año, perdón. Hay gente que pasa un año. Ese es el, claro, que tienen un destino que creo que se lo computan como doble o no sé cómo es a los militares que están allí. Exacto. Ganan puntos para el legajo y demás. Pero están alejados de su familia. Y encerrados además, ¿no? Claro, y solos. Es solos. Sí, solas. O sea, ¿ahí hay muchas mujeres? En la base carlinia hay mujeres, sí. Mirá. Generalmente no se quedan durante el año, sino que trabajan en la temporada y la pretemporada. Son biólogas, la mayoría de ellas. O científicas, digo, hay glaciólogas también, pero lo que sucede es, digo, alejados de sus familias, hay momentos en donde hay temporales y entonces por dos, tres semanas no podés salir y tenés que estar compartiendo un espacio muy reducido con gente con la que quizás te llevas pésimo. O sea, y no te queda otra que verla en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Ahí tenés para escribir otra obra de teatro, te digo. Es que un poco es esto lo que tematizamos. Claro, porque además tiene humor. Vamos a aclarar que la obra tiene humor. Porque en un momento o dos es divertido ver estos personajes que entre sí hay un montón de cosas que pasan por abajo y que no se dicen, que acontecen todo el tiempo. Tal que está con tal, que no se dice y tal que le robó tal cosa, tal. Los conflictos más chiquititos, desde una bondiola que se comen dos personajes hasta, no sé, hasta alguien que acaba de ser familia, pero a su vez no la puede ir a verla, pero a su vez tiene onda con la bióloga. Todo eso empieza como todo a mezclar. O sea, hay una historia de amor. Ahí como, claro, pasan cosas. Como la vida. Muchos romances secretos. Muchos romances secretos. Muchos romances secretos. Y mirá cómo te abren los ojos. Secretos. ¿Cómo fue recibir ese premio estímulo a la creación y a la producción? Imagino un mimazo al cuore, ¿no? Fue una sorpresa. Porque se presentó mucha gente. Pero vos habías ganado un premio muy importante. Yo había ganado el Don Quijote de España con un perfil sobre Fowl. Qué bueno. Sobre Zaffaroni, perdón. Zaffaroni. O sea, que ya ese premio también te marcó un camino, digo, que es muy estimulante. Pero no había incursionado en el teatro. Claro. Entonces esto fue como una sorpresa. Yo te digo que está como un nene con el teatro. Descubrió lo que somos los actores y el teatro no lo... No se va más, no se va más de la ficción. Claro. Se quedó atrapado, ¿no? No sabés dónde entras, no sabés dónde entras, no salís más. No sabés, claro, como la mafia. Acá entrás y no podés salir, ¿eh? No tenía idea dónde se metió. Qué bueno, Federico. Eso que te preguntaba Mariela habrá sido fantástico. Sí, sí, la verdad es que sí. Y sobre todo, después de dos años muy duros para el teatro, y bueno, Mariela lo puede contar un poco más que yo, pero que haya estos apoyos, la verdad que es fundamental. ¿Y el público? ¿Cómo responde, digo, frente a esto, Mariela? Muy bien. La gente se ríe, se divierte y también les da esta sensación de soledad y de vacío que tiene la... Lindo porque nos dicen, se transportan y hasta sienten frío. Buenísimo, porque nosotros estamos en pleno verano, la campera de la Antártida, que te la regalo. Tenemos un calor impresionante y a su vez que te digan, bueno, transmitieron muy bien el frío, decís, bueno, muy bien, vale doble. Algo hicimos. Hacía 40 grados y la tipo. Con las luces, imagínate. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero viste que el calor y el frío más grande es como que los polos se atraen. Llevo en todo que ya entrás en una zona que es así. ¿Dónde podemos ver la obra? La obra está en la carpintería. Este viernes hacemos la última función del año a las 20 horas. Es Jean Joré 858. Jean Joré y Córdoba y volvemos en febrero. Ah, bien. Exactamente. Está buenísimo. Ya tienen preparado. ¿Y ahí mismo, en la carpintería? Creemos que sí. Ah, eso está. Creemos que sí. Infórmense cuando quieran hablar. Pero bueno, la última función, ¿cuándo dijiste que era? Este viernes a las 20 horas. A las 20 horas en la carpintería. Exactamente. Perfecto. Están todos invitados. María, muchas gracias. Por favor. Un placer. Me encanta lo que haces. Me encanta. Tanto en teatro como en cine. Nosotros trabajamos juntos en una película, en Valdío, que la recomiendo. Es una película hermosa. En blanco y negro. Y vos estás extraordinario en la película. Muchas gracias. Un trabajo hermoso. Muy emocionante. Muy emocionante. Se ve, creo que está en Cinear o en Contar. Sí, sí, en Cinear. En Cinear está y también lo han dado en Contar. Hermosa película, Valdío. Sí, Valdío. De Inés Oliveira César. Sí, exactamente. Bueno, gracias, eh. Gracias, de verdad. Y gracias, Federico. Y felicitaciones, chicos. Gracias a ustedes. Un aplauso muy fuerte. Muy bueno.